con nuestro buen amigo, el señor Víctor X. Me cambiaste el escenario. Te esperaba en el estudio, como siempre. Hoy estás en casa, por lo que veo, porque veo algo de... ¿Qué es eso que te llamas a ti? Algo de juguetes. Es una cartelera, una cartelera de las letras de Alan y Isabel. De tu chama. ¿Cómo estás? Chamo y chama. Chamo, exactamente, el varón y la hembra. Víctor, ¿cómo andas? Te preguntan por aquí. Saludos. Bueno, ahí un poco preocupado porque Isabel y Alan tienen fiebre. Alan tiene fiebre, ha tenido toda la semana fiebre y ahora Isabel cayó con fiebre ayer. Y ahí están los dos, convalescientes. ¿Y ya descartaron COVID? Ya le hicimos la prueba a Alan y lo descartamos, pero le vamos a hacer la prueba de nuevo a Alan porque salió negativa, pero queremos saber por qué. Porque ahora le dieron... comenzó con fiebre y no le bajaba de 40 y eso y luego ahora tiene síntomas de resfriado y eso nos parece muy extraño. Víctor, ¿y qué edad tienen tus chamos? Que yo no sé. Dos y cinco. Ah, no, vale. Son unos bebés. Tú no eres papá viejo. Uno bebé, sí. ¿Ah? Tú no eres papá viejo. Sí, absolutamente. Absolutamente. Víctor, bueno, noticias ayer. Creo que eso no se esperaba, lo que ocurrió con Ricky, es decir, la manera en que se dio el juicio o lo que iba a ser un juicio que al final no se dio. Fue desestimada la causa. Cuéntame tú. Sí, o sea, el sobrino retiró, retiró, o sea, pidió que se retirara la orden de alejamiento. Se desestimó la causa y lo que a mí me llama la atención es que nunca mostró ninguna prueba desde el principio. O sea, nada. Ni siquiera un chat, ni siquiera... O sea, no hubo absolutamente ni una prueba de nada. Entonces, lo único que relacionado al caso que nos guió fue la declaración del tío Eric Martin, el hermano de Ricky, quien dijo que Dennis tenía problemas mentales y aunque hay videos en los que aparecen los dos en Miami y no se ve como que el chamo tenga ningún problema mental, bueno, tampoco se veía al que disparó a Mubalde. Nadie sospechaba que podía disparar ahí. Entonces, podría tener problemas mentales porque ¿dónde están las pruebas? De ninguna parte. Pero es que el mismo Ricky lo comentó, lo comentó en su speech que hizo público, ¿no? Sí, sí, y le deseó lo mejor y Ricky, bueno, lo manejó, lo manejó muy bien. Ayer las personas o varias personas insinuaron que que este tipo de campañas, esta campaña la había planificado Ricky para hacer el lanzamiento de su canción ha sido sabor, lo que sería una locura porque, ¿sabes? Es como cuando dijeron que es como si Amber Heard o no, Johnny Depp necesitara el juicio para relazar su carrera o Will Smith necesitara la cachetada para aumentar el rating del Oscar. Nadie necesita ese tipo de campaña en su vida y menos Ricky Martin para lanzar una canción. Claro, claro. Bueno, puede ser uno lo ve descabellado, pero esas cosas han ocurrido, ¿no? No quiero decir con este caso que haya sido así, pero... ¿Ustedes qué opinan, queridos seguidores de Sergio? ¿Creen que como siempre Sergio tiene la razón? No, yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco creo que haya sido una estrategia de mercadeo, pero algunas veces la malicia de muchos, digo malicia en el sentido de las estrategias maliciosas y algunos a veces dicen, mira, ¿qué tal si hacemos esto para esto? ¿Sabes? Claro, pero llegando a otro, pero ya una relación extramarital de un tipo que demuestra que tiene cuatro hijos, una pareja que él quiere que sea estable, eso es una locura y menos con incesto sería castigado, puede haber sido castigado con 50 años según la ley portorriqueña. Además era muy delicado porque no exactamente porque es un tema ya de incluso de incesto porque estamos hablando de relaciones en todo caso con un familiar y un familiar prácticamente directo, ¿no? Pero yo vi las declaraciones de Ricky me parecieron muy sinceras, lo vi muy sincero, lo vi que se vio afectado por buen tiempo por esta situación y bueno, por lo menos salió iroso de este tema, ¿no? Sí, ganó, definitivamente ganó, es inocente, inocente hasta que se demuestre lo contrario y no se demostró lo contrario, así que es inocente Ricky Martin y bueno, lo único malo fue que ¿sabes? El momento fue un, o sea, generó un shock, generó un verdadero shock, Ricky se va a estar presentando este fin de semana en el Hollywood Bowl y bueno, a tratar de continuar con su carrera pero me imagino que bastante afectado, muy contento porque ganó pero al final, ¿sabes? Ganó y lo que ocurrió con el juicio es cómo hace al público pero él internamente, su familia, ahí hay una hoguera debe haber y seguramente genera roces y seguramente algún tipo de ruptura familiar debe haber internamente y bueno, yo creo que bueno, no es sencillo manejar este tipo de cosas, lo imagino, debe ser así pero bueno, ¿qué crees tú que pudo haber sido lo que habría originado a todo eso? Víctor. Que yo, que guau, de verdad que no sé, yo siento que plata, sería plata, sería dinero, o sea, puede ser, la gente dice la mayor cantidad de mensajes de los seguidores van por ahí porque puede haber sido por dinero pero acuérdate que hay también gente problemática en la familia, gente que consume drogas o que se entrega el alcohol, Eric, el hermano Enrique Martí le decía en algún momento Dennis, acuérdate de todo lo que tú nos has hecho, acuérdate de todo lo que tú le has hecho a mami, o sea, a tu abuela, yo pienso que puede haber sido algún reclamo de Ricky, también hay resentimiento en las familias hacia las personas más exitosas, en algunos casos, se han visto casos de aquellos de Caín y Abel, ¿sabes? en las familias a veces hay personas exitosas, hay otras que no lo son, el sobrino queriendo de repente tener fama o tiene problemas con ese tío, no se la llevan bien porque el sobrino le hace cosas a la abuela que no sabemos a qué se refería Eric, quizás lo reprende Ricky y él para vengarse planificó hacer eso y te voy a destruir la carrera, voy a decir tal cosa, ¿sabes? eso puede haber venido por ahí porque bueno, se han visto casos, hay ovejas negras en la familia y definitivamente Dennis es la oveja negra de esa familia porque llegar al juzgado, a solicitar una orden de protección por violencia doméstica y decir que tuvo una relación de siete meses con el tío eso es una locura eso es una locura de marca mayor entonces creo que puede haber venido quizás por algún tipo de problema por el comportamiento de él pero ahora Ricky tiene un juicio pendiente con su ex manager entonces claro pero es otra cosa y no sé cómo va cómo lo va a manejar seguramente con algún tipo de acuerdo extrajudicial para no entrar en testigos así es el comportamiento de Ricky miren esto ¿sabes? o sea mostrar ahí un montón de elementos después de haberse salvado de este tremendo impactante susto siendo asesor de Ricky Martin le diría ¿cuánto que le debes a la uva? sí 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 se termina de salir de eso porque de verdad que es bien completo Víctor cuéntame ¿qué otra cosa ha pasado aparte de este tema que se queda? bueno ya tú sabes que Amber Heard no quiere salir de nuestras vidas desde hace seis meses y yo me acordé de ti y yo decía esta señora pero que le dicen que no y ella que sí que no vale que sí dime yo pensaba que con la última respuesta del tribunal de Fairfax en el allá del condado de Virginia ya Amber no iba a insistir en la apelación pero ellos ayer introdujeron la apelación o sea ahora tiene que responder de nuevo la jueza si da lugar o no ya le dijo que no se podía repetir el juicio entonces ahora tienen que analizar por la introducción de esta apelación tienen que analizar el caso de este miembro del jurado le enviaron una invitación al papá y fue el miembro del jurado que asistió fue el hijo se confundieron al parecer porque tienen el mismo nombre y apellido como Sergio Novel y tu hijo Sergio Novel en vez de ir el papá de 83 años asistió el hijo lo que dice la jueza es bueno que eso fue un error pero tú lo aceptaste claro le dice al equipo legal de Amber Heard ustedes lo aceptaron ustedes chequearon todos todos los saben las credenciales del jurado ustedes chequearon que no ocurriera nada o sea que nada estaba fuera de orden y no hay ninguna prueba de que hubo fraude con la participación de ese jurado y de paso Amber Heard dice que ella es la que tiene las pruebas y ella demuestra un problema mental grave porque ella ni siquiera se ha dado cuenta todavía de que todos notamos claramente que ella estaba mintiendo por eso fue que aumentó el apoyo a Johnny Depp que llegó a ese juicio prácticamente solo y sin apoyo solo y sin amigo llegó Johnny Depp a ese juicio porque todos sospechábamos hasta tú dijiste aquí de hecho fuera del aire en serio me dijo Víctor ¿tú qué opinas? ¿tú fuera del aire? en serio me dijo ¿tú no crees que de repente le pegó? yo le digo pero claro nosotros podemos pensar ¿por qué dices eso al aire? no, no porque no, porque son preguntas que se hacen no, pero vamos a suponer que fue al revés supongamos que yo se lo pregunté a serio ¿tú qué opinas? ¿será que sí le pegó? pongámoslo al revés ¿sabes? o sea ¿qué opinas tú? tú me estás preguntando claro de alguna forma uno empieza y dice pero pues ¿el pan es de viola? claro porque puede pasar puede pasar pero el tema era ¿dónde está la prueba de eso? claro no va a tener ninguna prueba y lo grabó 60.000 veces ¿sabes? porque yo no conozco yo no he visto en ningún juicio una pareja que se haya grabado tanto como Amber Heard y Johnny Depp tenían cientos de grabaciones o si miles de grabaciones porque supuestamente se les habían sugerido en la terapia que se grabaran imagínate entonces los dos lo utilizaron y tómano ahí tienen miles de ¿sabes? así esta es mi personalidad esta es la personalidad de ella primera vez claro este fue el juicio más mediático de la historia en 100 años de Hollywood y en sus más elementos probatorios tuvo entonces Amber dice que las pruebas estaban a favor de ella no es todo lo contrario mi amor tú no tuviste ninguna prueba a tu favor o sea Johnny tiene todas las pruebas a su favor y por eso ganó el juicio el jurado además votó de manera unánime y yo no sé dónde quiere llegar ella con esa apelación porque ella ya será terminar de perder lo poco de carrera que le quedara sí bueno no sé Víctor yo me imagino que ella claro es que prácticamente se le acabó su carrera entre comillas Víctor pienso yo o sea como tú comentabas hace unas semanas quién va a contratar a una esta chica qué casa productora va a contratarla si va a generarle problemas no sé me imagino que lo que hizo lo hizo y ya qué más puede hacer más allá de escribir un libro que seguramente es lo que va a hacer ahora claro y si escribe el libro Johnny la demandará de nuevo claro los abogados Johnny la demandarán de nuevo ese libro no saldrá ella lo va a escribir y yo no sé cómo lo va a vender porque no lo puede sacar no puede salir ese libro cuando bueno pero digamos que buscará otra persona lo escribió otra persona y será ella por atrás ah como hubiéramos hablado claro que sea una fantasía y tal total que bueno problemático y complejo y ahora el tema de la semana en las redes sociales fue Brad Pitt diciendo falda yo le pregunto a Sergio Noveli tú usarías una falda como la de Brad Pitt allá en Berlín no 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 porque no la falda la falda escocesa sí yo sé pero tú que tienes así se pinta galán no yo no 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 me veo con una falda pero o sea mira uno se ha puesto batolas ¿cómo se llaman esos batolas? las batas grandes quizás este pero pero no para salir así a la calle no 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 en un estreno al fondo no por nada ojo de verdad no por nada sino que bueno como uno no está acostumbrado a usar ese tipo de prendas pues no lo haría pero a mí no me importa si yo veo un actor o un cantante bueno este chico muy muy bonita de moda Harry Styles también a veces usa ropa en nuestra época de ochentosa Víctor cuando yo recuerdo la primera vez que vi a Boy George también vistiendo con una falda y dije bueno todo el mundo se quedó pero bueno al final forma parte de los personajes ¿no? claro es tal cual tal cual si es verdad ver a Brad ver a Brad Pitt en esto no 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 uno queda como que bueno entonces si bueno también lo hacen para llamar la atención lo logró lo logró llamar la atención y apareció por todas partes y bueno recuerden que Brad Pitt también está trabajando bastante su imagen porque se está está a punto de enfrentarse a maléfica en juicio y ese juicio eso va a estar duro porque ahí van a tener que traer todas las cartas a la mesa antes de que me cuentes esta historia de Brad con su ex Angelina él tiene una enfermedad estaba leyendo que tiene una enfermedad que no reconoce a las personas no me acuerdo cómo se llama prosopagia pero qué loco ¿no? eso eso me suena proso ¿cómo se llama prosopagnosis? creo que se llama la enfermedad que yo no sé si es una historia un cuento de él y la aprovechó para introducirla ahorita yo pienso que es parte así como la agencia de Amber Heard después del juicio ella le dañó el trabajo que hizo la agencia diciendo que ella tenía el rostro más perfecto y tal que eso salió por todas partes lo replicó lo replicaron un medio súper importantísimo yo creo que Brad Pitt hizo lo mismo prosopagnosis creo que se llama por favor escriba ahí ajá es una que permite reconocer las caras de las personas entonces creen que él dice que creen que él es muy introspectivo o antipático en los eventos porque no se acuerda de personas trabajan con tanta gente que no necesariamente porque tienen una enfermedad sino porque o sea la memoria a veces no ayuda cuando trabajas con tantos equipos en tantos países eso le pasa como a los músicos los músicos te saludan y saben bueno si eres Sergio Novelli evidentísimamente porque tú eres una personalidad pero si tú eres un productor que trabajó en Alemania y luego el TV en Hollywood o en Los Ángeles o en Nueva York y será por eso que Brad ha tenido tantas chicas que no se acuerda de con quién andamos no él ha tenido tantas chicas porque es un un rompecorazones como le digo rompecorazones yo creo que aquí a las mujeres no les gusta que nos metamos con Brad Pitt de verdad que no porque yo sé que hay muchas fans y bueno si Brad Pitt es Brad Pitt eso es verdad tiene toda la razón y verás que bueno que se ponga falda que no se ponga falda está bien le queda todo le queda bien a ese señor que te puedo decir ya total que levantó levantó esa ola ese hombre ahí si mire los dos que están por todas partes que me ibas a decir no comenté usted los dos que están por todas partes son Dwayne Johnson y Kevin Hart allí publiqué La Madrugada Angelina mañana de Florida y de Venezuela y de ¿de qué más? de Ignorio por allá también ah del otro lado del mundo exacto publicamos publiqué una competencia de piedra, papel y tijera entre Kevin Hart y Dwayne Johnson que nos están estrenando la película Super Pets acerca de El perro de Superman una película de animación que ya está en cartelera pueden ir a verla y estos dos han muerto de la risa en las entrevistas o sea han hecho un súper trabajo de de publicity de relaciones públicas mostrando ese material de de las entrevistas que van ofreciendo y como Kevin Hart siempre le echa la broma a Dwayne Johnson en este caso estaban jugando piedra papel y tijera y siempre perdía Dwayne Johnson y este le daba unas cachetadas con unas tortillas pero durísimas no se lo pierden está en mi cuenta ahí pueden verlo y luego el que perdió fue Kevin Hart porque botó el agua los dos se habían tomado un poco de agua y Kevin Hart estaba muerto de la risa botó el agua y le tocó a Dwayne darle un cachetón ahí y ahí lo pueden ver muy cómico y también le preguntaron te estoy viendo te estoy viendo Víctor no lo había visto en una entrevista también publiqué que le preguntaron a Dwayne le preguntaron a Dwayne cuál era su canción favorita para entrenar y Kevin Hart le respondió rapidito It's Raining Man la canción de los de las Weather Girls mira yo quería comentarte era estuve o sea estaba buscando esta semana qué ver qué series ver porque a veces uno empieza tú sabes a buscar indagar y casi que uno las ha visto prácticamente todas y entonces me puse a ver qué oye qué series veo intenté ver intenté y lo voy a decir intenté ver una serie que está en si no me equivoco es en Apple TV sí que se llama Severance no sé si sabes en la que te hablo no no ok bueno no importa intenté verla hermano no pude ¿por qué? primera vez en mi vida que yo dije no puedo ver esto o sea me aburrí de principio a fin del primer capítulo dije no entiendo nada de esta serie y la y la verdad es que mira no es que está nominada a Dwayne y dije y tiene varias nominaciones y yo dije no, no puedo no puedo con esto de verdad de las que pude ver y entonces me quedé con una que se llama Dropout que está en Hulu que es la que estoy viendo ahorita que es la que está basada en la vida de Elizabeth Holmes esta chica que fue CEO de una compañía de ¿sabes? de la sangre claro la compañía que inventó el dispositivo para sacar para sacar con una gota de sangre que hacían los exámenes y todo era una trampa hay un documental bien interesante que yo vi yo vi el documental por eso me quedé viendo la serie que está en Hulu ¿qué tal? bien bien bueno un poquito lenta pero todavía voy por el tercer capítulo vamos a ver son como seis capítulos vamos a ver ocho capítulos vamos a ver qué tal se maneja Staircase Staircase es una miniserie muy buena que está en HBO Max sí la vi es muy buena y a mí me encanta esa chama que actúa allí que se llama Tony Collette bueno digo chama yo pero qué buena esa día Tony Collette y está basada en la vida real por cierto esa serie disculpame hablando de HBO Max recuerden que se acaba de estrenar la miniserie cerca de menudo la tienen ahí todo el cuento yo no la he visto la tengo que ver se acaba de estrenar hace una semana apenas esta miniserie para recordar los tiempos de claridad documental acerca de menudo yo era fan de menudo no voy a decir que no ven claridad yo bailaba súbete a mi moto bueno hay gente que niega reniega de su pasado yo no puedo renegar de mi pasado mi hermana era fanática de menudo yo no era tan fanático de menudo como ella ni por las mismas razones pero me gustaba claro igual mi hermana también era mi hermana menor era fan de menudo pero bueno o sea me metí a menudo ella amanecía con menudo y dormía con menudo y bueno nada contagian a uno con su fiebre mira Mauro que qué pasó con YouTube preguntan por aquí porque dicen que se fue la señal HBO Max HBO Max no se pierda esa miniserie acerca de menudo en HBO Max la miniserie acerca de menudo no se la pierda y habla de todo lo bueno de cómo se convirtieron en super estrellas y también todo lo oscuro la parte oscura de las denuncias por violación por acoso sexual en contra de varios de los miembros la verdad es que quienes vimos la evolución de la banda no nos podemos perder el documental porque bueno sabemos todo lo que ha ocurrido nosotros a nivel ya sabes o como simples espectadores o como periodistas ha sido terrible lo que ha pasado allí la historia detrás y con respecto a menudo puedo contarles que Mario López este super animador de extra en los Estados Unidos de Norteamérica se va a encargar de buscar a las nuevas estrellas de menudo a través de un reality de que vamos a tener información pronto porque solamente lo que contó fue eso y con respecto a Shakira lo último que yo he escuchado que no tengo la información es que supuestamente supuestamente Alejandro Sanz tuvo que ver algo ahí pero sea verdad eso siempre se ha dicho ¿no? ¿tú qué opinas Sergio Novelli? te lo digo al aire yo no puedo opinar porque yo solamente puedo comentar lo que he leído y desde que Shakira cantó con Alejandro Sanz La Tortura estoy hablando hace por lo menos 15 años no sé qué tiempo tiene La Tortura parece que ya había como que algo allí pero bueno eso es lo que uno lee y uno no sabe si es verdad si al final eso es verdad pero no vamos a poner aquí como que eso lo dijo tal no puedo asegurarlo no para nada para nada mira y también para cerrar para cerrar la próxima semana me están preguntando aquí por Kevin Spacey bueno imagínense la próxima semana les prometo información acerca de Kevin Spacey mucha más información acerca del mundo del entretenimiento pero vamos a cerrar con el aplauso de J-Lo y Ben Affleck que se casaron en la Vega vale oye verdad hermanito en una ceremonia íntima y además se casaron todos dime no dime tú no no que se casaron había como tres cuatro parejas también J-Lo siempre sorprende de alguna forma y por fin puede haber el documental completo en Netflix no se lo pierdan muy bueno porque se van el documental de J-Lo a que felicitamos por su matrimonio a Ben Affleck también espero que sea para toda la vida J-Lo por favor no tengo que verlos a casar cuatro veces J-Lo ahora es que se va a cambiar el nombre J-Lo ella decía que 20 años después finalmente pacientemente esperó y lo hizo lo logró exacto no vayan a salir después que no que el tipo que tal que volvió a jugar que otra vez está metido en el alcohol sácalo de ahí sí bueno 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 tú sabes cómo son las estrellas las superestrellas exacto tú sabes cómo son los pecados de las superestrellas entonces J-Lo por favor no se pierdan el documental excelente el documental el key la pieza fundamental del documental es supuestamente no es la rivalidad con Shakira ahora que hablan de Shakira sino el momento en el que le pidieron a J-Lo que actuara en el Super Bowl primero a J-Lo y luego complementaron el show con Shakira entonces ella se sintió ofendidísima lo dice muestra cuando el manager le dice bueno Shakira nos va a llamar hace la llamada con Shakira Shakira opina acerca de lo que debería ser pero se ve cómo J-Lo es la que lleva o sea cómo es la superestrella y aunque Shakira es una superestrella para nosotros o sea J-Lo es como más grande entonces Shakira también con mucha humildad maneja el tema no sé cómo se manejarán los niveles de humildad a esas alturas en esas alturas de Shakira J-Lo pero lo que se ve en el documental es que Shakira como que se deja guiar y J-Lo tú sabes más jefa más de paz pero hubo algo que me llamó la atención que yo le criticaba a J-Lo en estas semanas cuando hablábamos que yo decía que había algo de que ella es como muy dura que eso me encantaría trabajar con ella de alguna forma y tal pero ella dice está reunida con los bailarines y entonces le dice yo sé que yo sé que bueno que no los conozco a todos hay algunos que están conmigo desde que comencé pero yo sé que que se toma algún tiempo quererme o sea soy una persona que para que me quieran me tiene que tener paciencia sí me tiene que entender y comprender porque la tipa es dura en todos los comentarios se las trae hermanito se las trae se las trae entonces también admitirlo ahí en el documental de la forma en la que lo hace y verla como trabaja sin descanso me recordó un poco claro él siempre haciéndolo como con bondad con una personalidad totalmente diferente a ella que es como más más chocante a nivel de shock me recordó me recordó Kobe Bryant J-Lo en el documental o sea un poco Kobe Bryant cuando dijo cuando decía yo voy a trabajar más duro que todos es decir nadie va a trabajar más duro que yo de hecho hay un ejemplo una vez estaba viendo una entrevista de Kobe Bryant en la que le decían que un jugador de basquetbol fue a entrenar antes de enfrentarse a él y dijo bueno voy al gimnasio como a las 3 de la tarde tenemos partido a las 6 no a las 2 de la tarde y empiezo a entrenar y seguramente este va a venir como a las 4 porque me cuentan que entrena antes y cuando llegó a la cancha a las 2 de la tarde ya estaba Kobe Bryant entrenando y entonces el tipo dijo no voy a esperar que termine de entrenar ese se va a cansar como a las 5 y Kobe nunca salió a la cancha y el partido era a las 6 ¿sabes? entonces ese era Kobe Bryant entrenando me recordó mucho ese documental de J-Lo a esa personalidad de Kobe Bryant así voy a trabajar más duro lo voy a lograr aunque me digan que soy la bailarina que no soy actriz que soy mala que soy mala bailando que soy mala actuando voy a hacer una voy a lograr lo que me proponga y dejo un buen mensaje dejo un mensaje inspirador ese documental no se lo pierdan yo creo que ese documental es de los mejores documentales que he visto últimamente es mi recomendación vale bueno chévere chévere porque yo no lo he visto no lo he visto lo vas a disfrutar pero bueno ya que me lo dices voy a buscarlo a ver que puede ser interesante verlo lo vas a disfrutar señor Víctor lo voy a dejar le agradezco su atención y le agradezco por supuesto su presencia en nuestro espacio que tengan un feliz weekend pórtese bien que sus chamas se mejoren que es lo más importante y bueno gracias Víctor y que no tengan COVID que no tengan COVID y que se mejoren pronto y ustedes también cuídense mucho bendiciones Sergio abrazos a tu familia besos a Pati Cocina que cocina riquísimo sigan la ropa Pati Cocina cuando vengas a Miami hermanito avísame porque vas a comer con Pati Cocina oye vale cocina muy bien también cocina muy bien pero también cocina muy bien muy bien cuando vengas a Miami vale nunca voy vale pero voy pronto tengo muchos amigos allá me regresaría gordo de tanto comer chao Víctor gracias cuídense mucho chao gracias feliz fin de semana gracias a nuestro amigo Víctor X original por allí lo pueden buscar